Hola mis amigos, hoy les comparto mi experiencia viajera a la linda ciudad de Oxapampa, tierra de colonos, austro-alemanes y de hermosos paisajes naturales. Acompáñenos en esta nueva aventura. Bueno, estuve de pasada por la ciudad de Huancayo y me vine desde Huancayo hasta Oxapampa, un tiempo de viaje de aproximadamente 6 horas. Al frente del open plaza de Huancayo se encuentra el terminal terrestre de los Andes donde parten los carros hacia la selva central. Y si quieren partir desde la ciudad de Lima el tiempo de viaje aproximadamente es de 10 horas hasta la ciudad de Oxapampa. En Oxapampa podrán encontrar diversos hospedajes de acuerdo a su bolsillo. En mi caso decidí hospedarme en el hospedaje Cristo Rey que se encuentra ubicado a una cuadra de la plaza central de Oxapampa. Al frente de la plaza central de Oxapampa se encuentra el restaurante típico Oxapampino. Les recomiendo pedir el desayuno típico Oxapampino que es un desayuno que alcanza para dos personas. Nuestro primer punto a visitar fue la Tunquicueva. Lo primero que tienes que hacer es tomar una mototaxi hacia el paradero de los autos que salen para la Tunquicueva. Los autos te cobrarán 3 soles y el trayecto dura aproximadamente 15 minutos. La Tunquicueva se encuentra ubicado a 5 kilómetros de distancia de la ciudad de Oxapampa, exactamente en el distrito de Chontabamba. Los lugareños comentan que este fue el lugar de refugio del gallito de las rocas o también conocida como Tunqui. Es por eso la explicación del nombre de Tunquicueva. Para acceder a la Tunquicueva se paga un costo de entrada de 3 soles por persona. Uy, señores, estamos ingresando a la Tunquicueva. Nuestro primer destino aquí en Oxapampa. Al momento de pagar el costo de entrada nos dieron esta linterna. Bueno, no es necesario venir con un guía. Hemos venido por cuenta propia. Y al parecer no es una cueva muy extensa como podemos encontrar en la Cueva de la Lechuza de Santiago María o la Gruta de Guagapo en la bellísima ciudad de Tarma. Ahora sí, saluda. Hola. ¡Nicol! Mira, me parece de eso, no sé. ¿No? Tienes toda la razón. ¡Ajá! Mira, mira, mira. La humedad, mira. La humedad. ¿No? Sí. Desde este punto de la Tunquicueva podemos tener una hermosa vista donde seguro que pueden tomarse unas buenas fotos. En los exteriores de la Tunquicueva encontrarán puestos donde venden diferentes artesanías. Asimismo, tendrán la oportunidad de practicar canopy a un precio de 15 soles por persona. Y listo amigos, acabamos de visitar la Tunquicueva. Pensé que vas a encontrar una cueva de mayores dimensiones, pero no. Es una cueva pequeña donde el recorrido lo puedes terminar a hacer en aproximadamente 15 a 20 minutos. Tomarte unas cuantas fotos y después terminar con el recorrido y puedes dirigirte a otro atractivo turístico en Oxapampa. Ya en nuestro retorno a la plaza central decidimos ir a visitar el Museo Histórico de Oxapampa, pero para nuestra mala suerte estaba cerrado. Ahora nos encontramos nuevamente en la Plaza de Armas de la ciudad de Oxapampa. Quisimos visitar el Museo Oxapampino que se encuentra a pocos metros de la plaza, pero estaba cerrado para nuestra mala suerte. Entonces ahora nos dirigimos a nuestro siguiente destino que va a ser la catarata El Tigre. Para llegar a ese lugar tenemos que ir primero al terminal de Oxapampa, donde encontraremos los carros que nos van a llevar hacia esa dirección. En el terminal de buses encontrarás autos y combis que van para el caserío de La Cañera. En mi caso fui en auto directamente hacia la catarata Río Tigre, a un precio de 40 soles ida y vuelta, en un acuerdo previo con el conductor el cual me iba a esperar 45 minutos. También puedes contratar un tour, pero como fui en un día particular, no había tour disponible para este destino. Ahora nos encontramos caminando hacia la catarata El Tigre. Si deseas llegar desde la entrada de la carretera hasta la catarata El Tigre, les aviso amigos que les espera 3 kilómetros de caminata. Pero como estoy corto de tiempo, no es que sea vago ya que a mí me gusta caminar, me gusta el trekking. Solo que estoy corto de tiempo, así que vine en un taxi hasta el punto donde caminas poca distancia, alrededor de 2 a 5 minutos de distancia. La catarata Río Tigre lleva ese nombre porque en los meses de invierno, con el aumento del caudal, el sonido se asemeja al rugido de un tigre. Y como un dato adicional, esta catarata tiene una caída de 29 metros de altura. Caminamos no más de 3 minutos amigos, y acá vamos de llegar a la catarata El Tigre. Tengo que resaltar amigos que es la primera vez que visito Oxapampa, y es la primera vez que me encuentro con una de sus cataratas. Muy hermosa en verdad la catarata El Tigre, recomiendo a todos visitar esta hermosa ciudad de la selva central del Perú. Una recomendación más amigos, si van a venir a estos lugares hermosos, por favor, lleven los residuos que puedan generar. No dejen los residuos, más aún que son botellas de plásticos. Por favor, cuidemos y respetemos el medio ambiente. No podía dejar pasar la oportunidad de bañarme en las aguas de esta hermosa catarata, por lo visto el agua está heladita amigos. El agua está heladita amigos, no sé si pueda cumplir el reto de desbañarme. Daba mucho cuidado con las rocas, que están rebaladizas. Estamos acabando nuestra visita a la catarata El Tigre. No pude bañarme totalmente en esa catarata, ya que el agua estaba totalmente helada. Pero al menos pude darme un baño de gato así, rápido, veloz. En fin, igual es un lugar que yo recomiendo visitar aquí en la ciudad de Oxapampa. Muy bonito, muy hermoso, la naturaleza aquí se respira. Y sin duda alguna es un lugar al cual yo recomiendo visitar. La catarata El Tigre aquí en Oxapampa. Y para nuestra buena fortuna amigos, ha empezado a llover aquí. Algo similar me pasó cuando fui a visitar la Cuella de las Pagas en Comaría. Así que ya estoy acostumbrado a estas situaciones de la naturaleza. A ver señorita Nicole, ¿qué tal le pareció a la catarata El Tigre? Coméntanos. Es tímida, no habla. Posteriormente decidimos ir a visitar la catarata El Cisne, el cual se encuentra cerca de la catarata Río Tigre. Pero por ser un día particular y para nuestra mala suerte, estaba cerrado. Así que decidimos volver a la plaza central de Oxapampa y almorzar en el restaurante típico Oxapampino. Bueno, la señorita Nicole ha pedido su rico chorizo ahumado, que viene acompañado de arroz, ensalada, yuquita frita y plátano frito. Y en mi caso he pedido un bistec Oxapampino. Muy bueno. Así que empezamos. Y listo amigos, acabó nuestro día. Nuestro primer día aquí en la linda ciudad de Oxapampa. Lamentablemente no hemos podido visitar otros atractivos turísticos ya que nos faltó tiempo. No contamos con tiempo, hemos llegado tarde aquí. Pero bueno, le quise mostrar al menos lo bonito que es la catarata El Tigre. Si les ha gustado el video no olviden suscribirse a mi canal, dejar su like, comentarios. Y nos estamos viendo en otra aventura más.